Muy buenas tardes, estimados participantes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos la bienvenida. El día de hoy, les presentamos un tema de interés para todo el equipo de salud, especialmente para el personal de enfermería. La licenciada especialista, Sabido Amán Fernández, del servicio de medicina, expondrá cuidados de del paciente con osteomías, con ustedes, la licenciada Amán. Pueden empezar, licenciada. Ok, ¿se puede ver mi pantalla? Está bien, licenciada, se ve todo. Ya, ok. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos los participantes. La presente reunión tiene como finalidad el brindar breves alcances sobre los cuidados del paciente con osteomías. Quienes habla es la licenciada Sabido Amán y vamos a empezar teniendo como objetivos los siguientes. Reforzar conocimientos y prácticas. Sí, ahora, disculpe, ¿podría levantar un poquito la voz? Un poquito levante la voz, por favor. Sí, claro, sí. Ya, gracias. Ya. Tenemos como objetivos para la presentación, reforzar, sí, ya, reforzar conocimientos y prácticas en contexto de un cuidado integral al paciente pediátrico y su familia, promover la capacitación e involucramiento continuo de cada integrante, sea profesional o técnico, generar un empoderamiento del personal y fomentar el trabajo en equipo y multidisciplinario, respetando y valorando las características individuales y grupales. Debemos de reconocer que toda enfermedad eventual y procedimientos médicos a los cuales puede estar sujeto un niño puede desencadenar en él crisis situacionales, ¿no? En el cual se puede alterar la dinámica de su familia, hay una interrupción en las actividades cotidianas que él realiza, el proceso de crecimiento y desarrollo que también él tiene. Entonces, hay una interrupción, una alteración en todo esto, ¿no? Que pueda repercutir negativamente. Por lo cual debemos de reconocer que todos estos eventos ajenos que lo llevan a un ambiente diferente al que él está acostumbrado habitualmente, es decir, el hogar, en este caso al hogar que va a ser llevado a un hospital, puede generar miedo, temor, agresividad y rechazo. Por lo cual es menester que el profesional de enfermería, como persona responsable de su cuidado, pueda identificar oportunamente las necesidades tanto de él como de la familia y brindar un cuidado adecuado a ello. Más aún, si es sometido a un procedimiento, un evento quirúrgico, en el cual hay una alteración de la integridad física que tiene él, ¿no? Una alteración de la propia imagen de él, de la sentir, una alteración también funcional y de relación. Por lo cual, el día de hoy vamos a hablar de uno de esos eventos quirúrgicos, ¿no? Que vienen a ser las ostomías. Bueno, empecemos definiendo qué es una ostomía. Una ostomía que viene de la palabra estoma, que significa boca o abertura, y es la salida artificial que se da a un órgano o víscera en un punto diferente al orificio natural de expresión. Podemos identificar aquí ostomías que son de eliminación, ¿no? Que usualmente son en el aparato digestivo o urinario, que es para eliminar residuos del organismo por un lugar distinto al natural, cuando este no sea posible, ya sea de manera temporal o de manera definitiva. Una ostomía también puede ser usado como una verdura, un medio de ingreso, ya sean de fármacos o alimentos. Ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Recordar que la intervención quirúrgica, por más pequeña que sea, va a suponer una agresión al cuerpo del niño que va a obligarlo a adaptarse a esta nueva situación. Bueno, aquí podemos identificar tipos de ostomía y estos van a ser clasificados según su función. Tenemos los que son de alimentación, tenemos aquí gastrostomías, los yayonostomías también puede ser utilizado en algún momento como medio de alimentación. En lo que es eliminación, drenaje, tenemos a la esapagostomía, heliostomía, las colostomías que vemos usualmente, nefrostomías, sistostomías, esto a nivel urinario. En las respiratorias que tenemos a la trastostomía, el toracostomía. Según la duración, ya sean temporales, que es para solucionar algún problema o va a haber cirugías futuras para luego una restitución del tránsito normal, ¿no? Se pueden ser temporales o definitivas, según la patología que tenga el paciente. Luego también pueden ser clasificadas según su construcción, disposición de los cabos del estoma, tenemos terminales, ¿no? Que no va a tener ninguna conexión con la otra asa, solamente en el externo, en cabos separados, en cañón de escopeta, en asa o lateral. Según la técnica quirúrgica, tenemos aquí nefrostomía, gastrostomía, salida vesical, en lo que son endoscópicas y quirúrgicas, ¿no? Pero también una gastrostomía, por ejemplo, puede ser abordada ya sea de manera endoscópica o percutana y si no es posible, ya de manera quirúrgica. Por su forma, tenemos, es normal, alineado, retraído, prolapsado. Esto también lo vamos a ver en las siguientes diapositivas para desarrollar un poquito más sobre ellos. Y finalmente, por la localización anatómica. Si es en el aparato digestivo, es todo su conjunto se denomina entelostomía. Y aquí tenemos toda esta variedad, que son la gastrostomía, colisostomía, hieronostomía, ilostomía, colostomía, psicoidostomía. En el aparato binario, que son las urostomías, tenemos aquí nefrostomías, vesicostomía, vaginostomía, ¿no? Una variedad. Bueno, en esa reunión vamos a abordar lo que son las ostomías respiratorias, las ostomías digestivas. Vamos a empezar con lo que es un recordar de lo que es el aparato respiratorio. Bueno, aquí vemos la anatomía. Recordar que la función principal del aparato respiratorio es la de abastecer oxígeno a todo el organismo para realizar los procesos oxidativos intracelulares y eliminar el dióxido de carbono resultante de este catabolismo. Atendiendo esta función se pueden ver dos partes anatómicas. La decaptación, acondicionamiento y conducción del aire y una segunda parte que es la responsable del intercambio gaseoso, ¿no? Que se da en los sacos alveolares, como podemos ver en la imagen. Bien, recordando ello, ¿qué viene a ser una ostomía respiratoria? Una ostomía respiratoria, como bien hemos hablado, es una abertura, ¿no? En un lugar diferente al natural. Consiste en una abertura en la pared anterior del ataque superior, normalmente está ubicado entre los dos o tres primeros anillos traqueles, en la cual se va a colocar una cánula que va a facilitar la respiración del paciente, según la condición que esta requiera. Y este se va a realizar según si el paciente es susceptible de alguna de estas enfermedades o indicaciones, insuficiencia respiratoria crónica, una intuvención prolongada, una aspiración de secreciones, una obstrucción respiratoria, ya sea en la orofaringe, la laringe o la tráquea alta. Aquí tenemos a los estomas respiratorios que se puedan realizar, ¿no? Según el nivel de la estructura respiratoria que se realice, va a recibir su nombre. En este caso tenemos a la laringectomía total, a la laringectomía, que se va a realizar cuando hay una extirpación de la porción principal de un lado de la laringe, pero lo que vemos comúnmente son las traqueostomías, que es de las cuales vamos a hablar ahora. Bueno, la traqueostomía, nuevamente decimos que es una abertura quirúrgica que se realice en la tráquea, habitualmente entre el segundo y cuarto anillo tráqueal, para mantener la vía aérea permeable y estable. Esta puede ser programada o de urgencia. Los cuidados de enfermería que tenemos que tener un posto, solamente verificar si está colocado en el lugar correcto, a través de una radiografía. Luego vemos lo que es la fijación de la cánula. En los niños la fijación puede ser vital para el riesgo de canulaciones, que son muy comunes porque si es un niño, tienen un incremento de actividad, pueden estar confundidos. No tienen conciencia, depende de la conciencia total de los de las dispositivos, no pueden arrancarlos. En ello es que en ellos la fijación de la cánula va a ser vital. Esta fijación de cánula tiene que ser una vez al día, el cambio diario, o más a menudo si en caso lo requirieran porque se llenan de secreciones o se ensucian. Se debe de mantener la piel del cuello limpia y seca para evitar cualquier irritación o una infección oportunista. Debe realizarse sí o sí entre dos personas, porque una de ellas es quien va a fijar la cánula, mientras que la otra persona va a realizar el higiene, el cuidado y el cambio de las cintas. Existen varios materiales disponibles actualmente para asegurar esa posición, pero lo que vemos normalmente en los hospitales es que se hace el cambio con cintas de tela y con gasas. Pero también podemos ver que existen ya variedades ya de preparados, materiales ya listos, solo para según el diámetro del cuello, adecuarnos al paciente, evitar menos lesiones y son más amigables también para ellos. Asimismo, la tensión de las cintas debe ser lo suficiente para prevenir una decanulación accidental, pero también debe permitir los cambios en el rayo del cuello durante el llanto, risa y alimentación del niño. Como podemos ver aquí en la imagen, debemos de poder tener la facilidad de ingresar un dedo en la parte exterior del cuello cuando se está en flexión. La tensión correcta es cuando, bueno, como vemos en la imagen, los elementos conectados a la canola de tracheostomía. Por ejemplo, si un paciente está conectado a un ventilador mecánico, debemos verificar cómo están los corrugados, las extensiones que se conectan, para evitar que estos tigren y que puedan facilitar también la decanulación. En la manipulación de la tracheostomía, si estamos en un ambiente hospitalario, deben de realizarse con una técnica estéril, el lavado de manos quirúrgico, guantes estériles. Sin embargo, si está en casa, no es un paciente que se va a externalizar, si está en proceso de educación. En casa basta que sea una técnica limpia, un minucioso lavado de manos y con agua y jabón y luego el cuidado que se debe de tener. Sobre los cuidados del estoma y la piel circundante y del cuello. El estoma y la piel circundante deben de permanecer siempre limpios y secos, como ya lo habíamos mencionado, para evitar infecciones oportunistas. Una vez al día se debe limpiar con agua y jabón. Bueno, de preferencia el jabón que tenga que ser neutro, para evitar que se irrita la piel o que tenga algún contenido de alcohol, porque también puede secar y irritar la piel. Las secreciones secas y pegadas se deben de retirar con bastoncillos de algodón estériles humedecidos, ya sea con agua oxigenada o solo con suero fisiológico, evitando siempre manipular el estoma. Lo que se debe de hacer el higiene es toda la piel circundante, es decir, la piel feria estomal. Debemos de cubrir y luego aclarar con un poco de agua y secar minuciosamente con toques, evitando la fricción para evitar cualquier tipo de lesión. Cubrimos la zona con apósitos, comúnmente lo que hacemos es poner gasas bajo la cinta para evitar que se pueda tirar, raspar, ojalá directamente la piel del paciente. O sino colocar, bueno, ya que ya existen estas gasas precortadas. Luego, no utilizar cremas o pomadas ordinariamente, como les mencioné, solo en caso requieran si hay algún tipo de lesión en la piel, se utiliza y si no, no. Vigilar, esto debe ir acompañado de una vigilancia de los signos de infección, los cuales son edema, eritema, dolor y supuración. Si en caso estén presentes, bueno, facilitar la comunicación al equipo de salud y los exámenes auxiliares que requiera, incrementar el número de curaciones que se realice, valorar si se debe aplicar algún tratamiento tópico específico, ya sea un antibiótico o antifusco, según lo que requiera. Respecto al baño, vestido y juego, bueno, el baño, durante el baño y el aseo del paciente, siempre debemos de cuidar que no ingrese agua, ningún material externo dentro del estómago. En el vestido, utilizar ropas, de preferencia chaquetas, ¿no? Con botones abiertos para que dé una facilidad del vestido y confort del paciente, ¿no? Evitando un riesgo que haya un movimiento, un falso movimiento de canulación en el proceso. El juego también debe ser medido, siempre supervisado, en el caso de los niños que muchas veces no miden los riesgos. Para mencionar dentro de las complicaciones que tenemos de la tracheostomía, tenemos precoces y tardías. Dentro de las precoces, ¿no? Que son recientes a la colocación de esta estestomía, tenemos hemorragia, las de canulaciones, enfisemas, lesiones del nervio laríngeo recurrente. Dentro de las tardías, tenemos lo que son granulomas, ¿no? Cabe aquí recordar que es un granuloma. Un granuloma es una unión mucocutánea del borde del estómago y la piel adyacente, ¿no? Tiene alguna apariencia de coliflores, de color roja y al tacto pueden estar muy sensibles y sangrar. Usualmente aquí pues se utiliza el nitrato de plata con toques para poder ayudar a que vayan secando, ¿no? Pero el uso del nitrato de plata también debe ser limitado según indicación médica. Bueno, otras complicaciones, traqueitis, de canulaciones, las de canulaciones van a estar en todo el proceso, sea precoz o tardío. Obstrucciones, desplazamiento de la cánula, estenosis, ¿no? Entonces debemos estar alerta a todo este tipo de complicaciones y actuar oportunamente, ¿no? Como podemos ver aquí en las imágenes. Bueno, ahora vamos a hablar de las estomías digestivas, para ello hay que recordar un poco sobre el aparato digestivo. La función principal, ¿cuál es? La de transformar las complejas moléculas de los alimentos en sustancias simples y fácilmente utilizables por el organismo, ¿no? Estos compuestos nutritivos simples son absorbidos por las vellosidades intestinales que tapizan el intestino delgado, pasan a la sangre, ¿no? Y nutren a él. Y ya cuando los desechos pasan pues al intestino grueso. Mencionamos intestino delgado, intestino grueso, porque usualmente es a este nivel a lo que se colocan las ostomías digestivas. Bueno, definiendo una ostomía digestiva, la ostomía, una ostomía de alimentación es la apertura artificial del tracto gastrointestinal mediante una cirugía o como les mencionaba que puede ser una endoscopía, para la colocación de una sonda que facilita la administración ya de una dieta equilibrada y líquida, ¿no? Garantizando aquí el aporte de nutrientes necesario al organismo, ¿no? El paciente. En cirugía pediátrica también es frecuente la realización de estomas en el intestino delgado, donde tenemos aquí las yeyunotomías y las hiloestomías. La mayoría de veces sirven para eliminar hieses cuando el tramo intestinal distal no funciona correctamente, ¿no? Recordando aquí que todo, este, a través de estos, estas ostomías de intestino delgado, intestino, este, y ya sea del intestino grueso, son ostomías de eliminación, ¿no? Las cuales tenemos que recordar que las heces son efluentes químicos o los residuos que se eliminan por aquí también están combinados con enzimas digestivas que pueden ser irritantes para la piel del paciente. Bueno, las enfermedades susceptibles de que se coloque una ostomía digestiva tenemos a las malformaciones congénitas y patologías adquiridas, ¿no? Esto es en la población pediátrica básicamente, ¿no? Aquí tenemos ya, por mencionar a las malformaciones congénitas, una atresia esofágica, atresia duodenal, una atresia yeyonal, atresia colónica, atresia anal, un ano imperforado, malformaciones anorrectales, y en las patologías adquiridas que sí, básicamente son eventuales, ¿no? Algún, este, alguna enfermedad que se haya comprometido o complicado, tenemos a la intraocolitis necrotizante, la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, ¿no? Y bueno, ya cuando hablas complicaciones oncológicas, eso también se puede considerar, es un paciente adulto. Bien. Bueno, luego, aquí tenemos la gastrostomía, como les decía, la gastrostomía es una ostomía de ingreso, de alimentación. Bueno, es la apertura creada quirúrgicamente que va a comunicar al estómago con el exterior, ¿no? Usualmente, cuando inicia un paciente que requiere una gastrostomía, se tiene que colocar una zona de gastrostomía inicial. Bueno, aquí no, creo que no tengo una foto, pero es un sistema que lo que va a generar es, el objetivo que es crear una fístula y el estómago, ¿no? Este es un dispositivo que va, que va a facilitar, que tiene, que se va a colocar de manera interna y firme dentro, a través de un disco o zeta, que también se llama, ¿no? Dentro del abdomen del paciente, que va, ya, y de manera, y de manera externa, lo que se va a ver es como una extensión, no es esta, pero se va a ver de una manera como una extensión, ya, a través de la cual se va pues brindar el alimento para ya recibir el paciente, o los medicamentos que requiere administración. En el momento en el funcione, este es un tono, así con el botón para poder dar la alimentación, pero previo, y otra sonda de gastrostomía inicial que no, no tengo una foto aquí, pero esa es la que se coloca inicialmente. Bueno, ¿cuáles son los cuidados? En los cuidados de la piel y del estómago, ¿cómo hay que realizar la limpieza? Siempre teniendo todos los materiales al alcance de las manos preparados para evitar cualquier intercurrencia. Los materiales son las gasas, agua, jabón, bueno, de preferencia neutro. Si el niño tiene y nos puede comprender según la edad que tiene, explicarle el procedimiento que se va a realizar y está en compañía de los padres de igual manera. Siempre debemos tener a los padres como un recurso, un apoyo hacia nosotros, porque cuando no estamos nosotros, quien nos cuida los de son ellos. La persona que va a realizar la cura debe lavarse previamente las manos con agua corriente, jabón, mojar la gasa con agua y jabón suave, lavar alrededor del tubo y por debajo del disco externo de silicona. Bueno, aquí vemos la foto. Debe humedecerlo con agua y jabón y limpiar todo el contorno periostomal, evitando la fuerza y la fricción. Luego aclarar con agua, con toques. Si es que requiere algún tratamiento tópico, alguna crema, nos podemos ayudar con un bastoncillo, un hisopo y colocarlo en el contorno. Si el botón o las ondas de gastrostomía está tirante o muy suelta, no hay una buena fijación con la piel del paciente, se puede ayudar y colocar gasas de esta manera, solo si se requiera y si no, se debe de dejar libre. Y en caso de que como acá ahí, por ejemplo, esto es una sonda de gastrostomía inicial que tiene aquí el disco y tiene toda esta extensión. Si tiene toda esta extensión, lo que tenemos que hacer es fijarla aquí al lado. Ayudándonos con el ángulo, la forma que tenga la misma sonda, con un esparadrapo hipoalergénico, fijarla para evitar que se esté tirando y genera un trauma, una lesión mecánica en el contorno. Por eso es que a veces se pueden formar también los granulomas, ¿no? Al contorno de las ostomías. Bueno, aquí hablamos un poco de los cuidados de la piel y del abdomen. La fijación del esparadrapo a la piel y la propia sonda pueden producir lesiones que y rotándola, ¿no? Además que también se debe de ir girando en caso, si tenemos este botón, este botón y girándolo también ya, para que no se pegue a la domina. Modificar la dirección de sonda cada vez que cambien los esparadrapo, puede utilizarse protectores cutáneos, ¿no? Especialmente en el bebé y en niños pequeños. Realizar una buena higiene e hidratación, evitar las tracciones, como les decía, a través de la fijación, una adecuada de la sonda. En caso de que haya alguna lesión oída en la piel, debe ser protegida mediante apósitos hidropoloides, que facilita la acuación de la piel. Luego, ¿cómo debe proteger la zona o el botón de gastrostomía? Bueno, aquí estos dispositivos se deben de proteger de posibles estiramientos accidentales, ven a través de vigilarlos, ¿no? Lo que podemos hacer aquí es facilitar el vestido, una ropa que sea con broches o larga, impidiendo que el niño pueda tirar o jalar de este dispositivo. En lactantes y niños pequeños es conveniente utilizar ropa interior de una sola pieza, con crochet, para impedir que el niño tenga acceso a la sonda. En niños mayores, la sonda puede, se puede cubrir con una gasa elástica alrededor del abdomen. Si no hay ningún riesgo de que el niño se pueda retirar la sonda, suficiente solo fijarla a la pared del abdomen, como ya lo habíamos visto. Y siempre aprovechando la flexión natural de la sonda para fijarla. ¿Cuáles son las complicaciones en las gastrostomías? Bueno, estas, y causas, ¿no? Las causas, como les decía, la falta de rotación del disco, el excesivo movimiento del tubo, eso sí ya pues es una lesión mecánica, ¿no? Por el tirante, eso que el niño se esté moviendo, jalando, tirando de la sonda. Debe evitarse las cremas, como ya solo si se requiere, excesiva presión, evitarla, utilización de gases en la piel, el disco externo, no sé si es que está muy, muy separado, no hay un adecuado ajuste. Verificar también en la zona periostomal, si no hay salida de ningún contenido gástrico, porque como mencionamos, aquí también tenemos enzimas gástricas que pueden generar lesiones irritativas aquí, ¿no? Siempre verificar ello, cuáles son las condiciones, características en el paciente. Bien, ahora vamos a hablar de la ilestomía, la colostomía. Dependiendo de la porción del intestino en la cual se va a exteriorizar, el estómago va a recibir su nombre, puede ser, si es, una ilestomía, una colostomía, a nivel de que está. Este estómago, bueno, recordar que estos ambos estómagos no presentan esfínter, músculo responsable del control de la evacuación, por lo cual se van a hacer involuntarias y no se van a poder controlar y deben de recogerse o colocarse los dispositivos para su eliminación, valorando la frecuencia de eliminación. Bueno, aquí mencionamos un poco, lo vamos a ver más detallado adelante, sobre la selección del dispositivo a utilizar. Debemos respetar la edad del niño, el peso, superficie del abdomen, qué tipo de estoma tiene, si es un estómago, a nivel del aparato digestivo o a nivel del aparato urinario, integridad de la piel, ver si está sana, limpia y si no, si está irritada, tenemos que utilizar otros productos para poder brindar el cuidado. Si el estómago es protruido, plano retraído. Bueno, existen diversos dispositivos, como bolsa de una pieza, dos piezas, tres piezas, esto según la frecuencia de eliminación del paciente y según las condiciones de cómo está toda la zona periostomal. Cuidados de la piel periostomal, realizar la limpieza de forma cuidadosa, con aumentos circulares de dentro hacia afuera, ya, con suero fisiológico, a ver, secar bien con toques, si empiezan a salir las heces, colocar algún dispositivo colector, usar gases absorbentes para la recogida de la fluente mientras se realizan cambios positivos, observar y tratar la presencia de alteraciones de la piel si es que hay irritema, pliegues, depresiones, heridas adyacentes. Y bueno, ahora lo vamos a ver si es que el caso, el estoma está retraído o a nivel de la piel, del abdomen, lo que tenemos que hacer es con la ayuda de una pasta niveladora, colocar un anillo alrededor de la zona periostomal para evitar que el influente, que es las heces, puedan irritar esta zona. Bueno, aquí solo recordar, si la piel no tiene ninguna lesión, estos son los cuidados básicos, la higiene de manos, retirar, si es que disponemos de un removedor de adhesivos en spray, el contorno y retirar, retirar la bolsa colectora, luego realizar la higiene con gasa y suero fisiológico, o si está en casa, puede ser con un jabón, pero un jabón que sea neutro para evitar irritaciones, luego secarla con toques, luego realizar la medición con estos dispositivos de ayuda, y según eso, cortar de dos a tres milímetros de distancia para colocarlo en el estómago, despegar y fijar. Esta es una bolsa de una pieza, donde la zona periostomal, como vemos, está limpia, no hay ninguna lesión, se puede realizar de esta manera. Bueno, esta es una bolsa de dos piezas, que se coloca primero, pues, un dispositivo, y después se coloca la bolsa, y también hay otro de tres piezas. Para el vaciado, que algunos tienen, pues, estos dispositivos, los otros tienen ganchos. Dentro de los cuidados, la alimentación, qué tipo de, según el tipo de alimentos que ingiera el paciente, también van a hacer las deposiciones, ya sea la consistencia, la frecuencia también, o las características, el olor, y todo ello, debemos de considerar qué alimentos son los más apropiados, adecuados. La higiene, evitar siempre, pues, que se moje en la zona circundante, porque puede afectar en todo este, en todo este es un sistema, ¿no? Todo este sistema, afectarlo y generar que se hagan cambios más recurrentes de todo, de todo este sistema, y, por lo tanto, se lesiona más la piel. La actividad, la actividad limitada, la vestimenta, también que facilita el cambio de esta bolsa y la evacuación. Bueno, aquí por mencionar algunos alimentos, qué efectos tienen en los residuos. Las complicaciones que tenemos precoces, la retracción, dermatitis, evisceraciones, infecciones. En las tardías, tenemos prolapsos, estenosis, los granulomas, que también pueden estar a este nivel. Bien, hemos dicho que los cuidados previos eran cuando la lesión, cuando no existía lesión en la zona periestomal. Pero, ¿qué pasa si hay una lesión en la zona periestomal? Debemos de hacer uso de la técnica de crusting, o en español la técnica de costra, o también le llaman la técnica de glaseado. Esta va a ser una técnica, ya, que va a permitir generar una capa protectora, ¿no? En el caso de que haya una lesión en la zona periestomal. Todo esto de acá, el contorno de la zona periestomal. Entonces, estas lesiones se llaman lesiones erosivas. Estas lesiones erosivas se dan porque la piel ha tenido contacto con el influente químico que son las heces, ¿no? Sean las heces, o si es a nivel de una gastrostomía, también puede ser por enzimas digestivas, que también se pueden dar lesiones. Entonces, según cómo nosotros identifiquemos ello, tenemos que abordarlo. En este caso ya hay una lesión erosiva, por lo cual tenemos que hacer uso de otros elementos, insumos, para curar esa lesión y asegurar que no, que no, que no repercute, que no siga progresando. Aquí están los diversos materiales que se utilizan, ¿ya? Este primero, que es un, que es un removedor, es un spray removedor que se aplica, que también se puede aplicar para retirar este, accesos venosos. Un spray que se aplica a los contornos del dispositivo que se quiera retirar, del dispositivo adhesivo, y facilita su extracción. Luego tenemos aquí la pasta, que viene a ser la pasta niveladora. Bueno, esta es una marca, hay diversas. Luego tenemos a los polvos. Estos son polvos hidrocoloides. Este en especial, el estómago, es decir, que tiene tres hidrocoloides, que va a facilitar, pues, la recuperación e integridad de la piel. Pero el que tenemos en el hospital, he visto bastante, es este de aquí, que también, lo que van a hacer es facilitar es, absorber la humedad que tenga aquí, y también permitir un adecuado sellado de los dispositivos de eliminación, que son estos. Luego, como cuarto material, tenemos aquí, bueno, aquí tenemos el cábilo, o este protector cutáneo de esta marca también, que podemos usar. Y acá están los distintos tipos de bolsas colectoras, que es de una pieza, estas son dos piezas, ¿no? Bien. Bueno, aquí están los pasos. Primero, como siempre, tener todos los materiales a disposición, ¿no? En este caso, la higiene la vamos a hacer con gas y suero fisiológico. Luego tenemos al spray que nos va a permitir retirar los adhesivos, ¿no? Todos los materiales que necesitamos. Como primer paso que tenemos que hacer, bueno, el paciente tiene conciencia, comentarle, explicarle qué le vamos a hacer, si está acompañada de la madre, de igual manera, y así también educamos a la madre. Lo primero, realizar el spray para retirar el adhesivo, en este caso, ¿no? El adhesivo y pegamento de la anterior bolsa colectora. Después de ello, lo que tenemos que hacer es una higiene con suero fisiológico, ¿no? Con gasas que estén empapadas con suero fisiológico, para retirar, en este caso, los residuos fecaloideos y también el poco del pegamento, las que pueda quedar la bolsa anterior. Después de ello, lo que se va a hacer, solo con toques, con apoyo de la gasa, limpiar todos esos residuos, dejar limpio y secar con toques. Después de ello, lo que tenemos que hacer es aplicar el polvo hidrocoloide, ¿no? En este caso, el que está utilizando es este de aquí, ¿no? Que tiene tres hidrocolores. Tiene pectina, recuerdo, tiene tres tipos de hidrocolores. Son la pectina, la gelatina y hay una más. Ahora la busco. Ya se utiliza ese polvo, se dejará los contornos de esta manera. Y en el proceso, como le habíamos dicho, que no hay un control de las heces que se puedan eliminar, nos podemos ayudar con una gasa en la zona del estómago, presionar un poco y mientras echar el polvo en el contorno. El polvo lo tenemos que esparcir en toda la parte que esté roja, enrojecida, ¿no? Esas son las lesiones erosivas. Entonces, todo ese nivel hay que echarlo. Se echa con una gasa, se limpia el exceso y luego se aplica el spray que va a generar la película protectora, ¿no? Tanto el polvo como este spray de protección lo que va a generar es la costra, la costra que va a generar como una barrera protectora. Este paso hay que repetirlo tres veces. Entonces, primero polvo, luego spray, polvo, se limpia un poco el exceso del spray y una vez más polvo y spray. Entonces, a través de eso ya se va a generar una cosa. Y todo ese polvo se va a quedar justamente adherido en la zona donde está la lesión, ¿no? Toda esa zona enrojecida. Después de ello, lo que se va a hacer es colocar con la pasta niveladora un anillo fino alrededor del estómago. En este caso, esta paciente, el estómago que tiene, está, es un estómago nivelado, ¿no? Justo al nivel del abdomen. Entonces, lo que hace es como estar a ese nivel, todo el contenido que sale de ese, fácilmente, si es que no hay un buen sello con la pasta, va a seguir generando lesiones erosivas alrededor. Por eso es que con la pasta se debe hacer un anillo sellante y nivelador y después de ello recién colocar la bolsa colectora. En este caso, la bolsa colectora que se colocó esta pequeña es de piezas, ¿no? Porque queríamos darle tiempo también a ella de recuperar esas lesiones, porque ella sí tenía unas lesiones erosivas de gran tamaño, ¿no? Se coloca de esta manera y después se coloca ya la segunda parte que ya viene a ser solamente la bolsa. En este caso, esta de aquí no necesita cortar y medir, ¿no? El orificio que va a ir en el contorno del estómago. Solamente con ayuda de la mano, de los dedos, se estira ligeramente, porque es común, se ve, y se adecua al estómago. Ya con esto, la pequeña, como los cuatro o cinco días, ya su segunda curación había mejorado en gran tamaño y toda la lesión ya estaba seca. Por eso es que para la segunda curación, mire, como vemos, el polvo solamente se adhirió a esta parte porque esta parte es la única que estaba ya enrojecida y con una lesión. Todo lo demás circundante está limpia y seca. Después de ello, nuevamente, se aplicó la pasta selladora y el sistema. Aquí vemos una ostomía protruida. La que tenía la niña, pues se puede considerar como una ostomía nivelada, que lo que hay que hacer a través de la bolsa, ¿no? Es colocar de abajo, hacia arriba, y presionando un poquito para que pueda protudir un poco el estómago. Bueno, este es el caso de la pequeñita. Tenía este tipo de lesión erosiva, ¿no? La lesión periestomal y todo el contorno y bordero había hecho toda una lesión erosiva de gran tamaño. Y después de esa primera curación, mejoró y vemos esto en la segunda curación, ¿no? Se hizo, utilizó, se utilizó la técnica de crosten y las técnicas, y los materiales hidrocoloides, ¿no? Tanto el polvo como el spray mantienen, tienen materiales hidrocoloides que facilitan la regeneración de la piel. Este es un segundo caso. Ella lo que tiene es una iunostomía, tiene una iliostomía y en este caso también tenía una lesión erosiva. Y de igual manera con la técnica de crosten y las ideas, eh, materiales hidrocoloides, porque revirtió y mejoró. Bueno, si es que hubiese alguna duda. Bien, licenciada, vamos a revisar algunas preguntas que han llegado, ¿ya? Primera pregunta, ¿en qué tipo de pacientes se presenta con más frecuencia la laceración de la piel alrededor de la ostomía? ¿En la iliostomía o colostomía? O sea, pregunta también, ¿en qué pacientes y en dónde más frecuente? ¿En la iliostomía o en la colostomía? En realidad, no solo depende de, o sea, de qué tipo de ostomía tenga, sino también de la piel, de cómo se esté realizando la curación y los cuidados a este paciente, ¿no? Y identificar las características que tiene la ostomía, en este caso si es una ostomía nivelada o retraída, qué insumos o qué, de qué manera hay que curarlo. En realidad tienen las mismas porcentajes de que puedan complicarse, ¿no? Dependen ya de otros factores de cuidado, vigilancia, y de otros factores, ¿no? Pero ambos pueden ser frecuentes, no es que uno. Bien, licenciada, nos llega otra pregunta. En el caso de una descanulación accidental de la cánula de trastosomía, ¿cuál es la acción inmediata para mantener la vía aérea superior permeable? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer, tenemos opción, tenemos la cánula y enjuagarla rápidamente con un material estéril que tengamos o realizar una limpieza y colocarla inmediatamente y comunicar al equipo de salud para poder verificar y todo ello. En caso no se pueda colocar la misma cánula, también se puede colocar ya sea unas, porque si no colocamos a tiempo la cánula, podemos facilitar que ese estómago se cierre, ¿no? Y este impedir un acceso de vía aérea al paciente. He revisado, he leído también que en caso no se pueda colocar la misma cánula, se puede colocar una sonda de aspiración, ¿no? La sonda de aspiración que tengamos para facilitar al menos una abertura mínima e ingreso de aire al paciente. Bien, licenciada, no hay más preguntas, así es que le agradecemos por su participación y por haber transmitido sus conocimientos y experiencia. Y le invitamos a dirigir sus palabras finales a los participantes. Ok, bueno, agradecer desde ya la atención que se me ha brindado y bueno, sí, la experiencia uno la tiene en todo el proceso y más que eso, lo que tenemos que hacer es identificar oportunamente con estos conocimientos ya sean breves, pocos o cortos que se ha podido transmitir, identificar en los servicios que pacientes, qué tipos de estomías tenemos, cómo actuar, qué materiales debemos de usar, qué características tienen, ¿no? Para evitar que haya este tipo de lesiones y que puedan repercutir negativamente en recuperación, la recuperación del paciente, ¿no? Que eso, que pueda facilitarles, darles una herramienta de apoyo en el que ser diario para contribuir al bienestar del paciente. Bien, licenciada, gracias. Agradecemos también a todos los participantes y les comunicamos que pueden seguir estos temas de interés a través de la página web, canal de YouTube de Tele Salud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos y gracias nuevamente.